Hola mamá, te deseo un feliz Día de la Madre, te mando un besito muy grande y quiero que la pases muy bien. Hola mamá, te quiero mucho y gracias por cuidarme y feliz día. Feliz día mamá, que la pases muy bien. Te quiero mucho mamá y te amo mucho. Mami, te re quiero, soy la mejor mamá. Mami, te quiero, soy la mejor mamá del mundo, te re amo. Besos, Felipe y Rafa. Hola mamá, feliz día y que la pases muy bien. Te quiero mucho mamá, era lo único que te quería decir, feliz día. Te deseo un muy feliz día y que sos la mejor madre que haya podido tener. Te voy a hacer muchos regalos. Bueno, mamá, te mando un beso enorme y espera que la pases bien y que te guste lo que te compró papá y que te guste lo que vamos a hacer en el colegio. Te amo, soy mi mamá del mundo, me encanta tu comida y soy mi mamá. Te deseo un feliz día y te quiero mucho. Te quiero mamá, feliz día. Feliz día mamá, feliz día, te quiero mucho. Feliz día mamá, te quiero mucho. Mamá, feliz día, que la pases bien, te amo. Feliz día mamá, te quiero mucho. En el colegio, te deseo. Feliz día mamá, te quiero mucho. Feliz día mamá, te quiero mucho Las madres son increíbles, son muy bonitas Y por eso es como su historia Feliz día mamá ¡Mamá, te quiero mucho!